Muchas gracias. Ahora que el indicador preferido por el Banco Central de Estados Unidos ha revelado una disminución en la inflación, la tensión debe volcarse hacia el mercado laboral. La semana pasada, el Departamento de Trabajo informó que en mayo el índice de precios de los gastos de consumo personal aumentó 2,6% desde el año pasado, en vez de 2,7% en abril. Este paso decreciente indicó una reversión de la tendencia alcista de la inflación, preocupante durante el primer trimestre de este año, la cual sorprendió después de la combinación sostenida en los precios de la segunda mitad del año pasado. Por ende, el empleo, la otra mitad del mandato dual del Banco Central, debe focalizarse a pesar del desempeño vigoroso del mercado laboral durante los últimos tres años. Junto a la creación sobresaliente de un promedio mensual de 200,000 puestos de trabajo y el logro el año pasado de la tasa de desempleo más baja de los últimos 50 años, en 3,4%. Hay que reconocer también que desde entonces la tasa de desempleo ha trepado lentamente a 4%. Es cierto, dicha tasa aún permanece dentro del rango de lo que puede considerarse como pleno empleo. Además, esta tendencia creciente todavía está lejos del deterioro inesperado en el mercado laboral, identificado por el presidente del Banco Central, Jerome Powell, como una razón para aflojar la política monetaria. Desde Washington, les habló Isaac Cohen. Muchas gracias.